Llegó, bien, 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 el pafletazo, esto se pone malotazo. Llegó, bien, llegó, el pafletazo, camina lotito, que esto se pone bien malo. Llegó, llegó el pafletazo. Me acaba de mirar mi patrocinadora de Gustelo diciendo, ¿y esto qué es? El hombre más polémico de las redes sociales, Martí Duraco, que está aquí. Esto, esto es Vicky, se extiende. Arranca un nuevo show. No, pero el show es tú pa'lante, no, en la barriga. Claro, póntense. Vamos por partes. ¿Qué es ponerle el bafle? Ponerle el bafle. Es decir, ¿qué es? Te voy a poner el bafle. Ponerle el bafle, todo el cubano sabe, ponerle el bafle a cualquier persona, es decirle 20 cosas, ya sean criticando o ya sea ya dando chucho, dando cuero, ¿eh? Ya. Ya sea en serio o ya sea en bonche. Pero el bafletazo para nosotros nació de la idea de que yo dije que todo tenía matices, todo el mundo estaba tratando de disfrazar las cosas, ¿ves? Y a mí no me gusta eso. So, llegamos a la conclusión estando en Washington con las manifestaciones del 11 de julio, llegamos a un programa, a la idea de un programa que se llama el bafletazo, que lo que dice Bafletazo es, te voy a decir la verdad, sea quien tú seas, si eres millonario, pobre, rico, político, artista famoso, ¿estás pegado o no? Le van a poner el bafle a todo el mundo. Espérate, espérate, espérate un momentito, ustedes van a tener su programa para ver qué hace la pregunta. Este programa nació para ponerle el bafle a Otaola. No, 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 mira. No, 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 quiero preguntar. Voy a preguntar, espérate, ya te hablaste. Vamos por parte, porque nada más que salió esto, arrancó Otaola a decir que había nacido un programa en contra de él. Y yo les di a ustedes, coño, yo más o menos tengo ramos de olivo, ¿entiendes? Él me manda la leche, a mí la leche de él me encanta, y yo le mando mi queso. ¿La de él o la de la faga? La leche de su queso. Ah, ya. Y yo sé que no es para consumo humano, pero yo no soy humano, como tú puedes ver. Y no quisiera por eso perder la leche del dueño de Ryan. ¿Este programa es contra Otaola? No, nada más. Nunca fue la idea. Ok. A ver, espérate, espérate. ¿Por qué tú no dices que fue lo que tú dijiste en Washington, que tú le ibas a poner el bafle a todo el mundo que fue a la manifestación? A todo el mundo. Y entregué a Otaola. Y entregué a Otaola. A todo el mundo que fue un descarado en la manifestación. Porque sí vimos muchos descarados en la manifestación. Muchos chupavirios. Igual que unos, pues, brodecitos que andan por ahí. ¿La pegada con nombres? No, no, no. Esperen, eso va a su programa. ¿Qué está en mente? ¿El nombre? El programa de ustedes, que es allá al frente. Ustedes dicen todos los nombres, dicen todo. Yo lo que quiero es que la gente entienda que esto no es un programa contra nadie. No, no, para nada. No, no, para nada. Sería demasiado aburrido con una sola persona hacer el contenido. No, 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 no. No hay problema contra nadie. Pero es que es un programa contra los descarados y los mentirosos. Ya. Yo te voy a decir la verdad de ti, justo, y tú no te gustes. No, no, no tengo problema. No tengo problema, sí. Claro, no te pasa, bro. No, no te pasa. Espera a tener tu programa. ¿Qué? Espera a tener tu programa. Este es mío. En el mío todo es amor. Esto es aquí, paz and love. ¿Entiendes? Aquí tú estás bien. Ok, bien, bien. La situación es que nosotros... Ah, no, perdón, perdón. Peace and love. Ah, ya. No, porque no quería que la gente pensara que yo tiro esto a meado, ¿entiendes? Eso lo dije en el que yo hablo, que es panglish. Meado ginsic, meado ginsic, no esto. Y no hable... No se le puede enseñar que uno tiene una mujer que ama, que uno tiene una gorda... Acuérdate que el bafle es para todo el mundo. Sí, pero coño, con eso no. Con eso no, porque... Ya nosotros firmamos el contrato, tú no puedes hacer nada. Ok. Vamos. Bueno, el programa es un programa donde nosotros... No, no, espérate un momentico. No, si el aula... ¡Uf! Ya esto se ha acabado. Sí, 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 espérate. Déjalo ahí, déjalo tranquilo. Mira, gira, gira. Está reservando, está reservando. Mira, Durago, que yo no tengo... No, no, no. Todo lo mío es público. Él está ahí a... Lo mío se sabe. Él está ahí a figura. Le da foto en tanga. Si no, yo se la doy. Yo estoy seguro que cuando tú veas una foto muy en tanga, decir, con esos horarios no la puedo publicar. Y yo soy de celulitis por la izquierda y vitílico por la derecha. Déjalo tranquilo. A mí sin que ver me encuero, para que tú veas que yo estoy inamable. No lo cuqué. No lo cuqué. Es el tema de género internacional, que se toca muy poco dentro del mercado cubano. Y también, ya tú sabes, los chismes de los últimos, acá con el hombre, que no va a hablar. Él no va a hablar hoy. Nosotros le prohibimos hablar. Hoy, hoy nada más. Hoy nada más. Ya. OK. OK. Este programa va a tener invitados. Por supuesto. ¿Van a venir los artistas? Por supuesto. ¿Artistas, inclusive, que ustedes le han puesto el bafle? Por supuesto. ¿Cómo se va a amarrar eso? Para yo cuidar las cámaras y todo, cuando se ame la trifulca. Por ejemplo, ¿viene Julián Oviedo? ¿Ustedes lo invitan? ¿Quién? ¿Quién? No, no. No, no. No, no. Bueno, OK. Vigimos artistas, compadre. Vigimos artistas, no infladores. Hay personas que se pueden traer y hay personas que simplemente no podemos traerlo porque un encuentro con esas personas se certifica. No, no, no. Espera tu programa. Espera tu programa. No me caliente esto, que yo no tengo olivos nada. No tengo esto. OK. Es cierto que en ese... Papi, mira para otro lado. Es cierto que en ese programa, inclusive, van a existir en algunas emisiones bailar... Es decir, ¿cómo deciste...? Adelante. No sé. No sabemos. Eso... El que lo quiera ver es que sintonice el bafletazo. Es decir, ¿va a haber mujeres? Sí, va a haber mujeres. ¿No va a ser un baño de hombres solamente? No, no, no. Va a haber mujeres. Es que yo la única mujer que tengo es Indira y Lili, que no la traigo mucho porque me la quiere levantar. Bueno, yo creo que tú vas a tener que apagar el televisión en ese momento. OK. Sí, porque va a estar fuerte. Pregunto, ¿cuál es la fecha de arranque? El 22, el próximo lunes 22 de noviembre, a las 10 de la noche. OK. ¿Están satisfechos con el trabajo que se ha hecho de cenografía? Es decir, aquí les voy a decir algo. Aquí se ha trabajado para dos personas a full. Don Francisco y usted. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, gracias. No, mira, te digo una cosa. Él no va a hablar, bocho. No, él no puede hablar. Está descansando la voz. No, está decidido. Está guardando energía. Acuérdate de lo que estuvimos. No, no, no. No, no. Martín, está tranquilo, compadre. No improvise, Martín. Ya, papi, ya, tranquilo. No improvise, Martín. Que no quiero que te coja Maceo. Oye, de hecho, nosotros queremos agradecerle a Univista TV por esto. No, no, no. Esto no es nada para agradecer. Esto hay que pagarlo. No, tú sabes por qué. ¿Qué es lo que pasa? Esto hay que pagarlo. Esto no hay que agradecerlo. Es con el tiempo. No, no, no te gastes palabras. Espera eso para tu programa. ¿Es un protocolo? No, no, aquí no es un protocolo. Si usted dice que de verdad, de verdad, hay que pagar. Me pasa el tiempo, ¿entiendes? Y todo eso. Tú eras a que vengas viste. No, oye. Sí, sí, no, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No improvise, Martín. Tranquilo. Era con el cartucho sin hablar. Ya, compadre. Es un tipo meticuloso. Déjalo. Ya que empiecen para flotar. El contrato ya está firmado. El primer perfetazo se va a hacer para él. Tranquilo, papi, tranquilo. Oye, de hecho, la escenografía está haciendo roncha por ahí. ¿Sí? Sí, hay comentarios. Bueno, pero ustedes nacieron para hacer roncha. Yo he visto lo que ustedes transmiten. Realmente, yo creo que va a venir un público. Va a salir, escuchen bien, terminando este show, empata. Vamos a estar frente a frente y va a empatar este programa. La dirección del canal está en Google. Cualquier problema personal que usted tenga, con cualquiera de ellos, nos puede discutir aquí en el Pubitra. Ve, es aquí. Por favor, no me calienten. Ya, tenemos... Él tiene dos goceras en el Pubitra. Trabajadoras, bailarinas de satisfacción al sexo. Mujeres emprendedoras. Mujeres emprendedoras. Ya guardamos con seguridad. Le vamos a pagar. Vamos a ver. Él se metió en deuda. Y él dijo, yo te voy a pagar en un futuro. De lo que va a este show, aquí les mando. No se lo pueden perder. Estrena en Univista TV con todos los hierros. El bafletazo. Miren, así va la historia. Ah, vean un momentico, vean un momentico. Vean un momentico, vean un momentico. Director, vean un momentico. ¿Anunciaron en eso que el primer programa está el ex-manager de Julián Oviedo? Marco Ayala, sí. ¡Oh! ¡Oh! Llegamos para quedarnos con todos. Caramba, entiendo. Ya, a mí nos convidamos que ya nos faltará. Jamás se ha hecho una entrevista a un manager de un millonario reggaetonero. Aquí, en Univista TV. ¡Cállala! ¡Bien! El bafletazo. ¡Oh, bien! Esto se pone... ¿Qué hago esta, piquete? Llegamos a programa más farandulero. El que tú necesitas, el que tú te vas a enterar qué es lo que está sucediendo alrededor del mundo con respecto a género internacional y el nacional también. Espera un momento. ¿Se puede decir esto aquí, ¿verdad? Esto es el bafletazo. Llegamos para quedarnos con todos. Ustedes no saben lo que vienen. Hay un video por ahí. Ok. Que sale Tiger diciéndole a una mujer a la anterior de la China. ¿Qué? Nos vemos cinco minutos. ¿Ahora? Y la China le formó de estos bafletazos cuando hacía ellos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Estamos en la primera edición del bafletazo directamente de Univista. Así que recógete, que ahí tenemos todas las vistas encima. Este es el momento. Se lleva una bebida para el hotel. Y entonces cuando se levantan por la mañana le falta una cadena, le falta un reloj. No, fularita me robó esto. Papi, ¿perdiste? Aquí vamos a hablar lo que sentimos, lo que nos da la gana a nosotros. Le vamos a poner el baflet a los políticos, le vamos a poner el baflet a los artistas, le vamos a poner el baflet al que vende Eurofree en la esquina y al que vende maní. Le vamos a poner el baflet a todo el mundo porque aquí no es misericordia con nadie. Entonces entiende que cuando van a ver el bafletazo van a ver la cruda realidad y como lo vemos, no sé. Así que nada, lo que después, que venimos a... Prepárate por lo que viene. Pues sí, señoras y señores, ya ustedes nos conocen. Esto es el bafletazo, donde siempre vamos a estar hablando todo, 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 todo lo que sucede en la farándula. La verdad, la mentira, desmintiendo, aclarando las dudas, diciendo la verdad de lo que pasa todos los días en el bafletazo. Ángel, ¿por qué tú hablas como si estuvieras cantando? Oye, esto es el bafletazo. Lo dijimos, ¿ok? El baflet para todo el mundo. Nos vemos. El bafletazo por Univista TV. Atiende, mamá, lo que te voy a decir, Julián. Esto voy a ser tú, yo y Marco Ayala. ¡Adiós!